Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Need for Speed Hoy estamos aquí después del desastre de derrape que hicimos el otro día Madre de Dios, que desastre de derrape Pues hoy, hoy, bueno hoy, estoy jugando justo después de aquel derrape malo del otro día Pero quiero, quiero, no sé Quiero demostrar que puedo valer un poco más que el anterior derrape No, fuera coñas Eh, no lo sé, todavía no estoy muy habituado a los derrapes Estoy un poco ahí, verde, muy verde con la, como se juega Espera, cuando se pone una ruta pasa el otro día y consigue los derrapes en función de... Eh, si, eh, aumenta puntuación de derrape Vale Vale, espero, espero poder hacerlo un poco mejor Ah, ok, tengo que conseguir 35.000 Ok, ok, esto es diferente Esto es diferente, esto no es contra otros Sino que tengo que conseguir... Madre de Dios, que desastre Es que no consigo nada Cero llevo A ver si aquí consigo algo Vale Por lo menos algo estoy consiguiendo ahora Uf, que mal, tío Es que no tengo velocidad tampoco Es que tampoco tengo velocidad y es una mierda Vale Vale Vale, es que, no sé Ah, si te chocas pierdes todo, eh Que mal, que mal Espera ¿Se puede repetir? Reiniciar evento, sí Sí, sí, por favor Vamos a reiniciar Esto es un desastre de... Vamos Catastrófico, vamos Desastroso Si se pueden repetir Aunque sean las carreras Iré mejor Espera, pero... Dale Coño, pero pensaba que empezábamos ya Ah Vale, pero es que Yo creo que Necesitamos otro vehículo un poco más Que acelere un poco más rápido, eh O sea, es que Para cuando coge velocidad Para derrapar este coche Es un poco... Puta mierda, eh Un poquillo solo, eh No, no, no No lo sé Buah, es que Es que no se puede derrapar O sea, es que no se puede derrapar Ahora voy Ahora voy, querida Ahora voy Es que no Es que no consigo nada O sea, es que no consigo nada No hay... No hay puntuación que consiga con esta mierda, tío Estoy intentando hacer Zig-zag Pero es que nada, tío Es que no No, no hay nada O sea, es que No, no, no Es que paso, tío Abandonar el evento Es que no No tengo posibilidad No tengo ninguna posibilidad De hacer nada Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es que ya Ya estoy un poco ¿Cuánto? Ah, tengo 18.000 solo de dinero Vaya mierda, tío ¿Esto qué es? Forajido Espera Primero vamos a ir a Ondatía En mi tuneado Vamos a ir a Ondatía Que... Que me quiere ahí Y bueno, pues no voy a hacerle feo, ¿no? Tampoco Así que venga, vamos No te molestes en intentar un Donut No te saldrá Tracción delantera Ah Tren de derrape Espérate al máximo al grupo Joder, es que el coche es muy lento, tío Es que no... Es que no tengo... No tengo velocidad para derrapar, tío No te... No, es que no tengo... No tengo velocidad No tengo... ¡Prepárate para darle caña! ¡Hala! ¿Qué hace? Vale Muy bien Prefiero carreras normales por ahora Que este coche me parece que no vale mucho para derrapar Me da la sensación porque es que no sé, no... Mira, y ahora... Ahora derrapo ahí de puta madre Venga, vamos Me acuerdo en los Underground Los primeros Underground, tío Me parece que era con el Nissan Silvia Si no me... Si no me equivoco Joder, menudos derrapes te pegabas, tío ¡Buah! ¡Qué pasada! Aunque... Sí que los eventos de... De derrape en el Underground original Sí que los eventos de derrape Los coches funcionaban diferente O sea... Resbalaban a saco y tal Y... Era diferente Pero bueno Vamos allá A esta parece que le gano bastante rápido O sea, no... No hay mucha dificultad con esta Pero yo creo que voy a tener que hacer misiones secundarias Y... Y comprarme algún otro coche, eh Me da la sensación, eh Porque este es bastante mierder, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me ganes! ¡No! Oye, me estoy dando cuenta que se está haciendo de día en el juego Alguien me había dicho que solo... El juego era solo de noche ¡Ay! ¡No me ganes! ¡No me ganes! ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar! ¡Oh! Ya está Bien Bien Perfecto Gran velocidad Mil, tal, tal Pongamos las cosas interesantes Ok 16.000 Vale, perfecto ¡No! ¡No! ¡Le he colgado a Spike! A ver un momento A ver si puedo Llamarle de nuevo a Spike Tío Ahí Estamos organizando una carrera en la autopista Es algo serio Tienes que traerte un buen pepino Y haz que Amy te ayude Porque esos tíos no van de farol Nos vemos Vale Vale, vale Ahora Ya parece que empiezan las cosas interesantes, eh Ya parece que empiezan las cosas interesantes, eh O sea que el verde ya Es... Vale Termina dentro del tiempo objetivo para ganar Ok, ok Este es de la autopista, ¿no? Yo creo que sí, eh Vale ¿Y este? ¿Esto qué era? Vale Vale Esto también es de rapes Estos, vale Vamos al... A este de aquí Vamos a ese que es del forajido ese que nos llama a veces Con los signos de interrogación Vamos a ver qué quiere este tío El nitro es el mejor ¡Ah! Yo me tiro ahora en el garaje modificando y ajustando Es tan divertido como conducir Yo me tiraré cuando tenga dinero Vale A ver Claro que sí Pero primero voy a ir aquí a esta carrerita de aquí Que tiene muy buena pinta Esto del fuego Os subo el volumen para que veáis la cinemática ¡Ya! ¡Ya! Colega Yo estaba segura De que te iban a pillar a él Fue una locura Llegamos al cruce Y luego esos tíos aparecen con esos pepinos camuflados con la poli justo detrás de ellos Tío Travis tiene razón Vale Ve allí Paga Y en paz El curso para infractores es por internet Sí Una multa no es mucho Si son unas cuantas Deberás pagar la fianza Cierto Pero puedes escapar de la poli si sabes cómo Si conduces una tartana como ese tío Te metes en un aparcamiento y ¡pof! Desapareces ¿Estás tonto? Ese poli te pillaría en un segundo Y tu careto estaría en las noticias de la noche llorando y pidiendo perdón Exacto Los que atraen a la poli son malos para el resto Aléjate del centro es lo que digo siempre Sí Nunca habéis tenido la tentación de huir Para ver si lo conseguíais No, la verdad Oye colega ¿Con qué peña te juntas últimamente? ¿Tienes algún antecedente? Relájate tío Relájate A esos tíos no los encuentras Ellos te encuentran Parece como si llevaran el coche de tu padre Y ¡puf! De repente te dejan atrás y desaparecen en la noche Vale, vale, vale A este Spike le va a pasar algo, ¿eh? Le va a pasar algo No sé qué me da No sé qué me da, ¿eh? Vale Eh... Podemos Podemos, podemos, podemos A ver que hay cosas por aquí Mira, tenemos alguno con Amy por aquí A ver, tenemos con Amy Este es de Amy, ¿no? Eh, derrap... Joder, derrapar, tío Y derrapar, ¿no? Joder No lo veo claro, ¿eh? No lo veo claro Voy a... ¿Esto del dinero qué es? Es que no sé lo que es lo del dinero esto No sé Vale, sean los eventos que te dan dinero O lo que sea Vamos a ir a este derrape No lo sé, no lo sé Es que los derrapes Me ha... Con este coche no... No va muy bien Pero bueno, vamos a intentarlo Porque no hay... De los principales no hay mucho más Haré secundarias yo por mi cuenta Para ganar, eh... Pues reputación, dinero Y todas esas cosas Y podemos poder comprar Cochecillos Vamos a ver El concurso de Amy termina Entre los dos primeros Vamos, o sea, primero o segundo Guau Vamos a ver Vamos a ver Qué mal He empezado de culo ya, tío Buah 195, tío Qué asco Vale Mil y pico Bueno, algo es algo Vale Tres mil y pico Cinco mil y pico Venga, vamos Vamos Ah Es que no tengo velocidad Voy tercero Guau Diez mil, tío No he ganado nada Es que no corre nada El coche, tío No corre absolutamente nada El maldito coche, tío Es que no corre nada Fíjate el otro Esto es imposible, tío Es que no Es que no puedo, tío Es que Venga, hombre Venga Espera Voy a comenzar otra vez Voy a comenzar Porque es que Me es imposible, tío O sea Es que me es imposible Pero ya veis Intento Cambiar de dirección Intento dar al freno Mano Pero es que no No derrapa, tío O sea Es que es tan cutre El maldito coche Que es que no derrapa Muy mal, muy mal, eh Venga, vamos, vamos Es que no Es que no tiene, tío Es que no Qué desesperación Qué desesperación, tío Venga, vamos, vamos Un poco más Y lo pierdo, tío Pero venga, señor Venga, señor Por favor Es que Creo que desesperación Es que no corre nada, tío Esto es una mierda Esto es una mierda Pero Pero corre Nada, nada Esto es Ah, toma por saco Abandono Abandono Podrías Cuando veas el indicador Cuando estés detrás de otro piloto A ver Voy a Voy a intentar Desafiarla a Amy Sprint A ver Le he desafiado Le he desafiado Pero no sé Qué coño, pero Oye, te he desafiado Amy, eh No sé si te has dado cuenta O estás pasando en mi culo Pero vamos Pa Que le den, tío Es que Ya me ignoran por completo, tío O sea, es que me ignoran por completo Dicen Este tío Este tío Pues paso de él Madre mía Qué desastre Qué desastre Nada, para el siguiente Yo creo que voy a tener La pasta La pasta lista Para conseguir un buen coche Bueno, un coche por lo menos Algo decente, tío Porque es que esto es Es un sufrimiento, tío Este coche es un maldito sufrimiento A ver, voy a intentar por última vez Desafiarle Muy bien Y no te avisará No No te avisará Me cago en la leche Oye Esto Me toca un poco la moral esto Ni te avisa Ni nada Y yo contra la pared Venga Vas un poco lenta, ¿no? Te veo un poco lenta, eh No sé Es que ¿Veis lo que os digo? O sea, es que Parece que no está corriendo ¿Qué le pasa a la tía? Bueno, no sé Mejor para mí Pero bueno O O vete a saber Igual Luego con los puntos de experiencia Derrapado El coche derrapa más Mira, ahora la tía Viene a toda leche, tío A toda leche Mira, fijaros Pero es que Es raro O sea, es que es Raro de cojones O sea, es que no sé Las carreras son muy raras, tío O sea, no es No es nada real, tío Las carreras, o sea Fijaros la distancia Que me ha cogido, tío O sea Es que tú le pones A un físico a calcular Cómo va a conseguir Esa distancia, tío Y es que le explota la cabeza Y mira, fijaros ahora, tío Ahora frena de repente Ah, sí Because, yes Ala Porque sí Porque freno Porque Porque el juego es tan guay Pero ¿Habéis visto Que sobrao es la diferencia, tío? O sea Me pasa ahí como Como una puta flecha Y de repente frena O sea Es que no sé No sé Hay cosas Cuando jugué a la demo De este juego Me pasó lo mismo La misma sensación, eh De que La IA, tío Funciona fatal O sea O fatal En realidad Yo creo que está hecho así A posta Pero vamos O sea que Que no funciona bien Mira, y ahora está detrás mía Otra vez Tío Venga 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 Y me va a superar La puta meta Ah, toma posajo A lo guarro Pero me quedo yo Con la meta, tío Siempre me pasaba lo mismo Justo en la meta Me pasan, tío O sea, siempre Y no Es un poco cutre, tío Es un poco cutre eso, eh He subido de nivel Vale Vamos a Deshacernos de este tío Vamos a Deshacernos de este tío Vale Bien, bien, bien Vamos a meternos por aquí Pensaba que podría entrar por ahí Vale Subimos al 9 Subimos al 9 Vamos Y quiero subir al 9 Vamos, vamos Hemos subido al 9 Perfecto Estamos en el nivel 9 Muy bien Vamos, vamos Ya estamos despidando, eh Vamos, vamos Ojo, no me juegas que me va a pillar, tío Vamos, vamos Es que me pilla, tío Puto coche de mierda Cago en la leche Es que Ah Desesperación total Ya está, ya está, ya está Zona segura 1800 Esos 1800 ¿Me los llevo yo? O O no me los llevo Vale Me llevo 1300 Vale, un poco más de nivel Vale, subimos un poco más de nivel Bien Vale, perfecto Pues vámonos al garaje Sí, eso es Vamos a ir No Vamos al garaje En un momento Y vamos a ver un poquito Los coches que podemos comprar Y ya lo dejamos aquí A ver qué Qué coches podemos Pillar Porque vamos Lo que tengo claro Que con este coche no voy a seguir Eso lo tengo clarísimo Vamos A ver un momento Garaje Aquí Comprar coche Este No No Espera Te pone en algún sitio La descripción del A ver Aquí Ver especificaciones Vale Tenemos aquí 8,50 7,60 9,70 7,90 6,60 Vale A ver el mío Cuánto tiene ¿Dónde está el mío? A ver Aquí 6,59 Pues no sé Tampoco Tampoco No está tan mal Vale ¿Esto qué es? No, esto tampoco Mazda tampoco No Nissan Nissan Silvia, tío Joder Silvia Qué guay Nissan Skyline Honda S2000 Este es uno de los que me gustaría Por ejemplo El Evo El Evo 2008 Este no Este no Este es otro de los que quiero comprar De hecho este yo creo que es el siguiente que voy a comprar Este es otro de los que quiero comprar Este 4,29 4,36 Este A ver Velocidad punta 280 Este es un poquito más Velocidad punta Vale Vale Este Este es otro El Skyline Tío El mítico Skyline Eh For Mustang Va Pero es que aquí la pasta ya va subiendo Uff Aquí ya Se maneja pasta De De la buena Este también está muy guapo El Corvette también está muy guapo Joder El Skyline Joder Es que está Está muy guapo Guau Guau Dios Ostras 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 Que bonito Este me encantaría El A20 Yador también El no Este 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 192.000 Tío 192.000 La leche Este también De 190.000 Que pasada Tío El más caro Que me gustaría Estos dos me encantan Entonces me encantaría Tener estos dos Pero por lo menos El Skyline El M3 También quiero tener Y me encantaría Tener Este Porsche O Este Este Si Es más rápido Que este Si Si Joder Guau Es que son Son buenos coches Son demasiado coches Pero bueno Tengo que ganar pasta Tengo que ganar reputación Para ir comprando Yo creo que el primero Que voy a comprar Es Antes que el Evo Es que el Evo 553 247 Y 291 Y este 378 200 Ah si Es que es bastante mejor Y vale casi lo mismo Yo si El siguiente que vamos a comprar Es el M3 Yo creo que con el M3 El M3 es tracción trasera Si no me equivoco Si no me equivoco Creo que es tracción trasera Así que bueno Espero que os haya gustado Este capítulo Vamos a ver En los siguientes A ver que ocurre Espero comprarme este coche Ya muy pronto Y poder dejar este ya Aparte Que me tiene un poco ya Ahí asqueado Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente Adiós ¡Gracias! 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 Gracias!